Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? El 2 de noviembre, Nuestra Madre la Iglesia celebra la conmemoración de los fieles difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Cuando llegó Jesús a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a dar el pésame a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, la Iglesia se interesa por todos los difuntos. Desde el comienzo de la historia, desde el comienzo del mundo, cuya fe solo Dios conoce, cuyo corazón solo Dios escudriña. Se le pide al Padre misericordioso que purifique de toda mancha de pecado a quienes han muerto y que los asocie a los ciudadanos santos, a los ciudadanos del cielo, para que puedan gozar de la visión de ir a la felicidad eterna. Hoy, la Iglesia nos presenta variadas posibilidades de reflexión y de oración en torno a la Palabra. El Evangelio de San Lucas, por ejemplo, nos muestra la hora en la que Jesús muere. Pero trata de hacerle eco el mismo Lucas a su maestro Pablo en torno a lo que Pablo ha enseñado sobre la muerte. Decía San Pablo, Si Cristo no resucitó como la primicia de todos los muertos, entonces vana es nuestra fe. Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre, Adán, vino la muerte, también por un hombre, Cristo el Señor, vendrá la resurrección de todos los muertos. Cristo verdaderamente murió, pero el primer día de la semana, después del sábado muy de madrugada, las mujeres llegaron al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado para preparar el cuerpo de Jesús y encontraron que el Señor vive, ha resucitado. Esa es nuestra esperanza. En Cristo todos resucitarán. Feliz día para todos. Señor Jesús, Creo que eres para el que vive la esperanza presente y para el que muere la realidad gozosa, antes ausente. Creo en tu abrazo amoroso al final de mi camino y en la dicha de tu presencia eternamente. Amén. Feliz sábado, amadísimos hermanos.